¿Qué es el régimen de Maduro? Es como se muerde en la lengua, ¿no? Porque era un fracaso, no debería estar en todo caso un plan que hizo Nicolás, que mire, a uno si no fuera por lo trágico, pero yo veía en estos días gente que estaba en Argentina, exigimos al gobierno que nos envíe un vuelo humanitario, exigimos. ¿A qué gobierno le exigen? ¿A qué gobierno? El presidente lo ha dicho y en eso lo acompañamos la mayoría de los venezolanos, son venezolanos que están afuera, hay que darle toda la colaboración, toda. Pero cuando ustedes se fueron, ustedes se fueron porque compraron un discurso y compraron una oferta engañosa que le hizo la oposición. Váyanse de Venezuela, especialmente a los más jóvenes, se llevaron familia, se encontraron allá con xenofobia, se encontraron con persecuciones, esclavismo, porque no los trataron como los trataban aquí. Y mire, y familia es familia, ¿y yo? Uno lo puede tratar como sea la familia, pero esa familia, el día que usted sienta un malestar, al primero que debe acudir, ¿a quién? A su familia. ¿Allá en esos países? No, nada, nada, nada. A uno le da tristeza en verdad, pues, que eso ocurra. Marianela Salazar, escribe en el 2019, en diciembre del 2019, No olvidamos a los venezolanos de la diáspora, que deben enfrentarse a tantos imponderables, ataques de xenofobia y todo tipo de necesidades y nostalgias, por culpa de un régimen que no les garantiza un futuro digno. Hoy escribe la señora Marianela, haciéndose eco de lo que dice el ABC de España, Esos venezolanos acusados de armas biológicas han sido avergonzados y confundidos. Es una política de exterminio. Si no es por el COVID, por el hambre. Es algo muy perverso. El régimen no puede hacer el bien porque está habituado solo a hacer el mal. Por lo menos reconoce que estamos haciendo el bien. Por lo menos, señora Marianela Salazar. Iván Duque, el subpresidente colombiano, 4 de abril del 2020, Los migrantes venezolanos enfrentan la dictadura y ahora a una pandemia. No podemos referirnos a ellos de manera despectiva. Pese a dificultades, seguiremos trabajando para ellos con programas sociales que tenemos y continuaremos haciéndolo de la mano con alcaldes y gobernadores. Después, ahora escribe el mismo Duque, alerta a la ONU y a la OIN de restricciones de Venezuela a sus retornados. No hay restricciones. Las restricciones, acuérdense que el primero que cerró la frontera fue usted, señor subpresidente Duque. Cerró la frontera. En Venezuela la única restricción que hay es que debe pasar por los puntos de control fronterizo. Esa es la única restricción que hay y allí someterse a los exámenes médicos correspondientes para evitar que esa enfermedad se propague. A lo mejor el señor subpresidente Duque tenía la esperanza, como algunos otros, que eso iba a ser el detonante de aquí en Venezuela para que se expandiera, se diseminara mucho más rápido el COVID-19. Hasta ahora, gracias a esos controles en las fronteras, hemos podido ir atendiéndolos en el Zulia, en el Táchira, en Apure, en Bolívar, que son los estados de mayor contacto fronterizo. Tomás Guanipa, el 14 de abril, decía, la mejor decisión que pueden tomar los migrantes es no regresar. Ellos fueron los que los incitaron, les sembraron ideas para que se fueran de Venezuela, y este irresponsable decía que no regresaran. Hoy escribe, la dictadura de Maduro sigue humillando a los venezolanos que han decidido retornar ordenadamente al país. Ordenadamente. La intención es muy clara, generar desestabilización en Colombia y seguir violentando los derechos humanos de los venezolanos. La solución a la crisis es el cambio en Venezuela. Cómo ellos van adaptando su discurso a la situación. ¿A la situación de qué? De tratar de generar en el mundo, que en Venezuela, recuerden, aquello que sacaron, Venezuela, creo que lo sacó Reuter, ¿no? Venezuela es el país del mundo menos preparado para enfrentar la pandemia del COVID-19. Eso lo escribieron. Y con eso le dieron propaganda en el mundo completo. Hoy, hoy, con los resultados que ha tenido Venezuela, bueno, ojalá no hubiese ningún venezolano enfermo. Ojalá estuviésemos libres totalmente de contagio. No es así, no es así, pero si no hubiese sido por las decisiones tomadas por el presidente Nicolás Maduro, bien temprano, cuando correspondía tomarlas, probablemente las cosas serían distintas. Probablemente, probablemente. Nuestros vecinos, miren, hoy Brasil llevaba más de 32 mil. No, no, si buscas la fecha, búscame Brasil ahí. Cuando yo vi que venía saliendo ya 32 mil. No, 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 no. 33 mil casos hoy. Hoy, 33 mil casos en Brasil, por Dios. Colombia, 1.600 y tanto. Si buscas Colombia es ahí. En el día de hoy, más de la mitad de lo que tiene Venezuela. 1.604. 1.604. En un solo día. Nosotros no nos alegramos por eso. No, 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 no. No, no, nos alegramos mucho ahora que en Estados Unidos comenzara a bajar el número de contagios por día. Pero, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, bueno, todo indica que esos números van a volver otra vez a subir. Eso no hay que ser como se llama un genio para determinarlo, pues. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.